Mi nombre es Leidy Ruiz Sánchez, tengo 26 años y soy educadora. Soy tutora de primaria en el colegio Bertolbrecht. Tengo mucha afinidad con los niños, me encanta estar con ellos. Siempre me incliné por la educación. Por eso estudié educación primaria e interculturalidad en la UCH. No solo fue estudiar una carrera, sino tener una formación integral y de valores. Siento que he logrado una meta importante en mi vida. Ahora estudio una maestría porque quiero llegar al Ministerio de Educación y hacer un cambio. Tu meta es nuestro compromiso. Universidad de Ciencias y Humanidades. Cree. Crece.